De Víctor, una obra para ustedes. La obra para ustedes. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Adelante! ¡Ya! ¡Empecemos el ensayo! Posiciones, por favor. Posiciones. ¿Hasta cuándo le he dicho? Se llega a 20 minutos a 15 minutos al ensayo. ¿Para qué? ¿Cómo que está? Miren, para la sartén, para ver los kiyakis, para calentar el cuerpo. Siempre hay algo que hacer antes del ensayo. A la próxima no voy a aceptar el ensayo. ¿Está bien? ¿Está bien? Tres minutos y empezamos al ensayo. Después de la crianza de mi madre, Amanta, que siempre me enseñó a andar con una sonrisa en la cara. Feliz por la vida. Cuando cumplieron 15 años, me enteré de la fallección. Harta pena. Después me fui al seminario redentorista. Empezé a aprender. Ahí estuve dos años. Me di cuenta que no me abrió. Vamos. Después me ingerí al servicio militar. A ponerse en onda. El primer día me pasaron un fusil. Al segundo día, había que acatar nomás. Un hilo de todo en pelotita. Para ducharse. Así que ahí, después, entré al servicio militar. Bueno, entré a estudiar al teatro. Y cuando entré a estudiar al teatro. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Jara. 26 años. Sí, sí, tengo experiencia. Sí, mire, participé en la compañía de mimos. ¿De Enrique Nozbander la conoces? ¿No? Eh, ¿les puedo mostrar un cuadro? Ya, pero. Espérame un poco. Para preparar. El tiro, el tiro, el tiro, el tiro, el tiro. El tiro, el tiro, el tiro, el tiro. Gracias por ver el video. 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 Y quedé en la escuela. Bueno, cuando uno estudia teatro, se hace una pregunta. Y la pregunta es de que uno es un intérprete del hombre. Y como intérprete del hombre, uno piensa en una palabra, en la palabra artista. La palabra artista se ha comercializado y se ha manoseado. Para mí, es nada más y nada menos que un creador. Y como creador, en su esencia, en su más pura esencia, es un revolucionario. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué andan muchos artistas por ahí que tomaron el rol de paternalismo o de Mesías por la vida? ¿Por qué? 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 Leche de vaca. negative. Una vez al mes, a mis amigos Nelson Villanfa le llegaban las comiendas en el sur. En ella venía pan, queso, venía hasta ardiente a veces, leche, que también tenía carne. Nos veníamos de estación central, caminando, tornando a los pies que llevaban a la cajita. Vimos para allá y después una cuadra fue lo que hablaba. Nos veníamos puneteando, recogiendo puichos del suelo, porque ni para eso teníamos. Cuando llegábamos a ser los escritores, nos dábamos un tremendo festín. Comíamos del olí. Ya, 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 ya. Vamos, al ensayo. Posiciones, todos están en la mesa. La palabra, silencio por favor. Silencio. ¡Acción! ¡Acción! Miren, alto. Miren. Usted tiene que convencer a sus hijos de que tienen que llegar a la ciudad, ¿me entiendes? Usted no es señor de campo, ¿por qué? No es señor de ciudad. ¿Estamos? Usted corre. ¿Qué les pasa? ¿Está más protegido? ¿Ah? Póngale más. ¡Azú usted! ¡Amar eterno! ¡Puerto se quiera! ¡Amen! De ustedes depende. De que el teatro cambie. Para que eso no ocurra en este país señor, ¿tendría que pasar algo muy feo? ¿O no? Pero eso no ocurre. No. ¡Ya, vamos! ¡Acción! ¡Vamos! En la universidad, conocí a Alejandro Sivek. Increíble para escribir textos. Dramaturo. Él las escribía, yo las dirigía. La hora más increíble que hicimos fue parecida a la felicidad. Recorrimos toda Latinoamérica. Completí. Y después de saber de que había llegado a la revolución en Cuba, mi sueño era llegar allá. Y gracias al teatro, conocí Cuba. Pero esta vez, me van a tener que ayudar. Como si estuviese en Cuba. Vamos a hacer una prueba. Si quieres conocer a Martín, ya Fidel. Si quieres conocer los cambios de él, sí. ¡Ajúbal! 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 Tienes que poner más corazón. Pase un minuto. Entiendes, no es una función. Corazón como si estuviese en Cuba. ¿Estamos? Uno, dos, tres. ¡Acción! Si quieres conocer a Martín y a Feider ¡Ajú, ajú, 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 ajú Si quieres conocer los caminos en sí ¡Ajú, ajú, 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 ajú Si quieres tomar ron pero sin Coca-Cola ¡Ajú, ajú, 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 ajú Si quieres trabajar en la calle a la azúcar ¡Ajú, ajú, 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 ajú En un barquito se va al baile ¡Ajú, ajú, 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 ajú ¡Qué lindo trabajo! ¿De acuerdo? Que también fui parte del colegio de la Universidad de Chile Ahí, chiquiqui En un rincocito cantaba Y ahí estaba yo Tantando de lo lindo Pasando a desapercibir Pero la que no pasaba a desapercibir Era una mujer Me encantó ¿Linda? Su vestido rojo Su pelo rubio Era bella Hermosa Por las cosas de la vida Fue mi profesora A la depresión corporal En la Universidad de Chile Yo antes me llamo ¿Li? Y bueno, uno como teatrista Casi siempre uno tiene donde quedar Y esas cosas Pero yo siempre He sido un alumno Desde Chiquiqui Entonces, ¿qué pasó? Que ella se preocupó por mí Y me dijo Oye, Víctor ¿Por qué no te quedás en mi casa? ¿Qué le dijeron? Y bueno Resultó ser mi esposa A tiempo después Y en honor A nuestro amor Tuvimos dos hijas maravillosas Maronita Diamantito Y bueno ¿Por qué no te quedás en mi casa? ¿Por qué no te quedás en mi casa? Más Que no te quedás en mi casa Chiqui Más ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si yo llorara, yo rindiera la vida crema, si tú me amaras, hasta que yo llorara, si tú me amaras. ¡Aplausos! En 1972, el 2 de enero, cumplí mi sueño, dirigí mi tierra nativo. Ahí estuvieron haciendo los actores de la Universidad Nacional, celebrando los 50 años de energía futbolista. Ahí estamos todos felices. No eran actores. Ninguno de ellos era los capas pequeños, profesores, recolectores de basura. Todos ellos contaban su propia historia. La historia del movimiento obrero, si ustedes. Fue emocional, maravilloso. Y en septiembre del mismo año, lo volvimos a hacer. Pero cuando recibí la historia de un nuevo libro de literatura, ¡Aplausos! 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 Yo en este momento soy un trabajador, y un trabajador que está ubicado con conciencia muy definida. La red de amigos Víctor Jara, de la región de Coquimbo, ha querido distinguir a determinadas personas como símbolo del trabajo comprometido, valiente y consecuente, haciéndoles entrega del libro Víctor Jara, su vida y el teatro. Quiero invitar a pasar al escenario a las siguientes personas. Eliana Rodríguez, detenida política durante el año 73 y activa defensora de los derechos humanos. Le rogamos que pase al escenario. A ella se le va a entregar una copia de este hermoso libro. Queremos invitar también a Silvia Bravo, Presidenta Regional de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud. Invitamos también a Jehová Ibacache, Presidente del Consejo Regional del Mundo Campesino, y activo defensor de la Nacionalización del Agua y la Trabajaca. Invitamos también a Enrique Altapirano, hijo de Unías Altapirano, Dirigente de la Federación de Trabajadores Artesanales de los Unidos. También queremos invitar a Solía Rojas, regidor por Salamanca hasta el año 73, y quien estuviera detenido por ocho meses en la cárcel de la Serena y también delegado durante la dictadura. Quiero invitar también a Ana Merino, Presidenta de la Acupación de Detenidas Desaparecidas, activa defensora de los derechos humanos. Feliceo González, detenido también durante el año 1973, y activo dirigente de la dictadura, Secretario Provincial de la Corte. Queremos también invitar a este escenario a Lucía Chirino, presa política de la dictadura, y activa dirigente durante los años de la dictadura. Gracias. Invitamos también a que reciban la copia de este libro, a Caupolicán Vargas, preso político durante el año 73, en Poderillos y dirigente de los Soledad Políticos. Gracias. 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 Invitamos también a don Rodrigo Valenzuela, detenido durante los años 73 al 74, y el 85 al 86, dirigente campesino del Triunfo Campesino. El aplauso es que nos espera. Amanda Altamirano, diputada del año 73, y que fuera gobernadora también por Coquimbo. Va a recibir él en la representación de la señora Amanda. Invitamos también al señor Luis Guerra, activo dirigente de la salud y de los jóvenes, dirigente de la red territorial. E invitamos también al señor Daniel Palominos, detenido en dictadura y activo propulsor de las artes. Gracias. ¡Aplausos! 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 A continuación dejamos a Claudio Guerra.